Hola, bienvenidos al módulo de Compromiso Docente en Entornos Digitales. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido las siguientes competencias. Demostrar compromiso profesional en entornos digitales y gestionar los recursos digitales. Los temas que desarrollaremos para el logro de las competencias digitales son Comunicación de la organización, donde aprenderemos a utilizar tecnologías digitales para mejorar la comunicación organizacional con nuestros estudiantes y pares. La colaboración profesional, donde utilizaremos las tecnologías digitales para colaborar con otros educadores compartiendo conocimientos y experiencias. La práctica reflexiva, que nos ayudará a reflexionar, evaluar críticamente y desarrollar activamente la propia práctica pedagógica digital y la de tu comunidad educativa. Además, revisaremos en el área de recursos digitales, la selección de recursos, donde podremos identificar, evaluar y seleccionar recursos para la enseñanza y el aprendizaje y entender los derechos de autor aplicables. La creación y la creación y la creación, donde podremos modificar recursos existentes con licencia abierta y otros recursos en los que está permitido. Considerando el objetivo de aprendizaje específico, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de estudiantes al cual estamos dirigiendo nuestros recursos. Por último, la organización, el compartir y la publicación, para poder colocarlos a disposición de los estudiantes, pares u otros educadores. Sobre el sistema de evaluación. La evaluación es permanente y verifica el logro de la competencia y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20. La nota mínima aprobatoria es 11 y la evaluación se divide en dos criterios, evaluación teórica y evaluación práctica. Siendo la distribución de los pesos por cada criterio la siguiente. Por la evaluación teórica un 50% y por la evaluación práctica el siguiente 50%. La evaluación teórica se descompone en foro formativo con un valor del 10%, la autoevaluación número 1 con un peso del 15% y la autoevaluación número 2 con un peso del 25%. La evaluación práctica contiene específicamente al producto académico que es colaborativo y tiene un peso del 50%. Con tantos recursos tecnológicos disponibles en la red, ¿qué criterios manejas para la aplicación de uno de ellos en tus clases? ¿Cómo lo valoras? De haber experimentado con algún recurso digital, ¿cómo lo comunicas a tu comunidad educativa? ¿Cuán amplio es tu repertorio y experiencia en el uso de ellos? Quédate en este módulo para no solo mejorar la enseñanza, sino para compartir conocimientos, ampliar experiencias y usar de manera responsable nuestros contenidos digitales.